A bote y bronca es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. Pero vosotros es que se quieren traerse al trabajo. No, no, no. Pero el concepto machista todavía está muy institucionalizado en la sociedad. Todavía la mujer es más... Sí, hay que ser consecuente.